La compañía Araceli Cabello ya es delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Córdoba. Araceli, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nuestra intención y nuestra invitación iba por presentar el plan Infoca que la Junta de Andalucía ya presentó la semana pasada. Y bueno, pues dar datos que tengan que ver con nuestra Córdoba, porque son a nivel de Andalucía 171 millones de euros para la prevención y extinción de incendios. En Córdoba de esos 171 irán a parar 18 millones de euros, aproximadamente 9 millones para prevención y otros 9 millones para extinción. A mí personalmente me ha llamado mucho la atención el elevado presupuesto que gastamos en esta materia. Creo que la concienciación ciudadana debe ser uno de los pirales fundamentales de este plan Infoca. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para mí también es un placer estar aquí hoy con vosotros. Efectivamente, hace apenas unos días, el día 5, hacíamos la presentación del dispositivo del Infoca para el 2020. Y empezaba hablando de lo que te había sorprendido, el presupuesto. Efectivamente, desde el Gobierno andaluz hemos detectado que una de las amenazas fundamentales para todo lo que es la masa forestal de Andalucía en general, y en particular de la cordobesa, son los incendios forestales. Por eso, precisamente, como es tan importante y nosotros tenemos un patrimonio natural tan maravilloso, queremos protegerlo. Y por eso se ha incrementado la partida presupuestaria que va destinada a lo que es la extinción y la prevención. Como has comentado, esa cantidad, los 18 millones prácticamente al 50% es preventivo y el otro 50% prácticamente para extinción. La concienciación, la sensibilización de la ciudadanía, fundamental. Como digo, el día que se eligió para hacer la presentación era precisamente el Día Mundial del Medio Ambiente. Yo creo que ese es el día que lo celebramos a nivel internacional o a nivel mundial, pero yo siempre digo que desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre, que es cuando en Andalucía estamos en la época de alto riesgo, deberíamos de recordar ese medio ambiente, ese Día Internacional, prácticamente todos los días o todas las horas. Porque es muy importante esa labor de detección temprana que tiene cualquier ciudadano cuando ve un posible conato de incendio. Entonces, desde el Gobierno andaluz y desde la Consejería estamos muy concienciados de esa amenaza que tenemos con los incendios forestales y desde primera hora estamos apostando desde el punto de vista presupuestario para afrontar los posibles problemas que se derivan en la extinción y en la prevención. Señora delegada, tenemos una temporada de alto riesgo, de muy alto riesgo. El campo ha sido un año relativamente seco, el campo está seco, por lo tanto el riesgo de que haya incendios es aún mayor. Tenemos que tener este verano, bueno, desde ya hasta primeros de octubre, especial cuidado, ¿verdad? Sí. Bueno, el concepto de estrés hídrico, esa sequía acentuada que llevamos ya acusando durante muchos meses, que quizá con la lluvia del mes de mayo se ha atenuado un poquito, se ha reducido, pero aún así es una humedad relativa en la vegetación, que no debe hacernos olvidar que al final estamos en un clima mediterráneo y eso nos hace mucho más proclive a los incendios forestales. Tenemos que estar muy alertas, muy atentos, hay mucho pacto y efectivamente pues tenemos un año complicado de cara a la posible aparición de conatos y de incendios forestales. Bueno, en esta presentación del Plan Infoca hay novedades. Se ha invertido en dos vehículos todoterreno y además en sistemas de posicionamiento global para el tema de los medios aéreos y demás. Cuéntenos un poco, por partes, los vehículos todoterreno han servido para sustituir a otros que eran un poquito más antiguos, ¿con qué contamos a partir de ahora? Mira, efectivamente, en esa apuesta del Gobierno andaluz y de la Consejería estamos muy centrados en mejorar la dotación, tanto material como de recursos humanos. Centrándonos quizá en la dotación material, que es la que tú apuntabas, pues si quieres hacemos un poco relación en los medios con los que contamos. El tema de la autobomba, de los vehículos que se utilizan para la extinción de incendios en primera línea, pues cuando nosotros llegamos al Gobierno en febrero del 2019 se hizo un análisis de cuál era esa flota de vehículos y realmente pues vimos que había, hacía muchos años que no se compraban, que no se renovaban y ahí pues empezamos ya a mover las primeras palancas para efectivamente dotar de una partida presupuestaria importante para empezar a renovarla. Esa dotación de 10,6 millones a nivel de toda la región ya está habiendo los primeros resultados y hace apenas un mes ya llegaron las dos primeras autobombas que venían a renovar aquellas que hasta hace 14 años no se habían renovado. Entonces son dos vehículos que renuevan y que además será progresivamente incorporando más autobombas en los próximos años. ¿Y qué es lo que conseguimos con estos vehículos? Bueno, pues son vehículos que como digo se utilizan en la extinción de incendios, son de última generación, tienen además pues una facilidad desde el punto de vista operativo muchísimo mejores que las anteriores, pero hay algo fundamental y es que lo que hacen es mejorar la seguridad de los bomberos forestales. Perdón porque tengo la voz regular hoy. Esa seguridad que le dan a los bomberos forestales que son los que están en primera línea para el gobierno andaluz es básica, ya que están luchando contra el fuego que menos que estén con las mayores medidas de seguridad. Entonces eso en cuanto a lo que son los vehículos. En total con estas dos incorporaciones tenemos siete autobombas, en total una nodriza y también una unidad móvil de detección también de incendios forestales. ¿Están los billares? Eso está, bueno, eso está repartido. Nosotros tenemos lo que son las infraestructuras, contamos con el COP, que es el centro operativo provincial que está efectivamente en los billares, contamos también con tres CEDEFOS, que son los centros de defensa forestal que están ubicados en Adamuz, en Carcahuay y en Villaviciosa de Córdoba y luego también contamos con una zona de helipuerto en El Cabrín. Estas son, digamos, las infraestructuras que tenemos en toda la provincia. Y en cuanto a la dotación material, tenemos los vehículos que te he comentado y también tenemos medios aéreos, tenemos siete aviones, cinco helicópteros y dos aviones de carga en tierra. Y luego, como también estamos muy interesados en lo que son las novedades tecnológicas que se vayan incorporando al dispositivo, contamos con drones que nos van a permitir el control nocturno de los incendios. Esto es algo también muy importante desde el punto de vista operativo porque te permite tomar decisiones que antes fueran más complicadas de tomar puesto que no teníamos esa localización de dónde estaba efectivamente el incendio. Y por último, también estamos incorporando sistemas de GPS para tener localizados, geolocalizados a los dispositivos que están atacando en primera línea los fuegos y también, de nuevo, es una herramienta muy buena, un recurso para que se tomen decisiones desde el punto de vista de la dirección, de la operación. Bueno, nos hacía referencia antes que se va a invertir, y se ha invertido, de hecho, en medios materiales y también en personal. Cuéntenos, esos retenes, aparte de todo el personal funcionario que trabaja dentro de este sistema, ¿en qué van a haber beneficiado su trabajo? Bueno, pues ahí en esa renovación, que decíamos, en la parte de la dotación material, también vimos que hacía falta un rejuvenecimiento en la parte de los recursos humanos. Y por eso el propio Juanma Moreno, el propio presidente de la Junta de Andalucía, anunció que se dotaba de 332 plazas para toda Andalucía. En Córdoba son aproximadamente 90 las plazas que vendrán. Y eso supone mejorar aún más lo que es la dotación de recursos humanos para afrontar cualquier tipo de extinción y prevención de incendios forestales en la provincia. Creo que es una buena noticia y que, como digo, venimos rompiendo un poco con lo que se había venido haciendo hasta ahora, que era dejar el dispositivo Infoca prácticamente reduciéndose o aminorándose. Nosotros venimos a reforzarlo y a darle muchísima más base. Bueno, señora Cabello, todos tenemos en la mente cómo trabaja un retén de cara a un incendio. Más o menos tenemos claro cómo es ese sistema de trabajo a la hora de la extinción. Pero ¿y la prevención? ¿Cómo se trabaja la prevención? Porque cuando no hay incendios, todo este personal está trabajando, me consta, y además muy mucho. Sí. La parte de la prevención, de los trabajos preventivos, es una pieza fundamental en lo que el dispositivo Infoca. Como hemos comentado al principio, prácticamente el 50% del presupuesto se dedica a trabajos preventivos. En la provincia, ¿qué tipo de trabajos se hacen? Pues todo lo que sea reducir o mejorar lo que es la zona forestal, de cara a que si hay un incendio, los efectos sean los menos posibles, que no sea el impacto tan grande. ¿Qué tipo de trabajos se hacen? Pues nosotros lo resumimos en tres líneas. En primer lugar, lo que llamamos trabajos selvícolas. Son cortas, son desbroces, son podas, que al final lo que hacen es reducir mucho el pasto, la maleza, en las zonas en las que habitualmente hay mucho y sería muchísimo más complicado actuar. En segundo lugar, también las zonas de defensa natural, los cortafuegos. Ahí también invertimos mucho presupuesto para prepararlos y acondicionarlos para, en el caso de que haya una extinción. Y luego, el tema también de las áreas de uso público. Todas las zonas, por ejemplo, de almacenamiento de agua, los caminos forestales que después se tienen que utilizar por los retenes. En eso también invertimos mucho tiempo y mucho presupuesto para adecentarlo y acondicionarlo por si hay un incendio, una actuación que sea lo más fácil posible para los retenes. ¿Cómo ha afectado el coronavirus al trabajo funcional y normal de este dispositivo? Bueno, pues la consejería tenía previsto desde el mes de octubre, noviembre del 2019 ya cuáles iban a ser los trabajos preventivos que se iban a llevar a cabo. Llega el mes de marzo, el estado de alarma y la consejería en esta área, igual que en otras muchas, empieza a mover palancas para modificar y de alguna manera adaptarse y ayudar, cooperar con lo que era la dirección, la Junta de Andalucía, el Gobierno, en paliar los efectos de la pandemia. En ese sentido, la consejería planteó la posibilidad de que el Infoca, aparte de esos trabajos preventivos y después de extinción que iban a hacer, pues que también colaborasen en lo que era la limpieza y la desinfección de zonas, sobre todo en los municipios, para facilitarle a esos ayuntamientos la limpieza de algunas zonas. Y así se hizo, o sea que el Infoca se adaptó, hizo unos cursos de formación necesarios, mejoró y también preparó sus herramientas para, pues prácticamente desde las primeras semanas de abril hasta el 11 de mayo han estado en todos los pueblos de Andalucía trabajando para limpiar y desinfectar. En concreto, en la provincia de Córdoba han sido más de 200 actuaciones las que se han llevado a cabo en 34 municipios diferentes. Estas operaciones, estas actuaciones se hacían generalmente por la necesidad que nos planteaban los ayuntamientos, se ha coordinado todo desde la delegación de gobierno, en coordinación con el COP, la delegación de agricultura y los servicios centrales de la consejería, y hemos ido dando salida a todas las peticiones que se nos han hecho desde los municipios de la provincia. Bueno, en relativo a la provincia, porque hemos contado todo lo que tenemos a nivel provincial, pero también contamos con varias localidades, porque existen 48 planes locales de emergencia por incendios forestales, es decir, que numerosísimos municipios de nuestra provincia echan una mano, digámoslo así, al Infoca para prevenir y también para extinguir en el caso que sea necesario. Sí, bueno, aquí el Infoca trabaja muy bien, pero no trabaja solo, ¿no? Afortunadamente siempre tenemos mucho apoyo y esa coordinación maravillosa entre administraciones y entre también asociaciones, que ahora citaré porque es muy importante su trabajo, para afrontar ese peligro tan grande, esa amenaza de los fuegos, de los incendios forestales. Efectivamente hay 52 municipios en la provincia que son zonas declaradas de riesgo, y de esos 52 ya hay 48 que tienen realizado ese plan de incendio especial para ver cuáles son los riesgos que tienen y aminorarlo en la medida de lo posible. Pero además de esa colaboración con los municipios, también existen lo que se llaman los grupos locales de pronto auxilio. Son grupos que se forman en diferentes áreas de la provincia, pues está el grupo Siete Finca, está un mucho grupo de protección civil, ASO Protecor, ellos lo que hacen son casi 450 voluntarios a nivel provincial, que se agrupan precisamente para luchar contra los incendios forestales. Yo creo que está una labor muy interesante que se hace desde estos grupos, que es totalmente voluntario. Y tienen un protocolo de actuación y saben perfectamente lo que tienen que hacer cada uno en cada momento. Claro, como ellos son los que están tan cercanos al territorio, son los que primero detectan esa posibilidad de que haya algún tipo de incendio, pues decíamos el tema de las barbacoas en zonas cercanas al bosque, que pueden tener siempre algún tipo de problema, pues ellos detectan y además están siempre haciendo una labor preventiva también, cuidando de que nadie haga alguna actuación un poco temeraria de cara a los incendios forestales. Y luego también tenemos lo que son las asociaciones de defensa forestal, que agrupan a propietarios y que también son muy importantes para controlar todo lo que son los posibles con datos de incendio. Entonces, ahí el Infoca tiene bastante apoyo y esa coordinación, tanto entre administraciones como con este tipo de colectivos, es fundamental para nuestro trabajo. Claro que sí. Bueno, y novedades de última hora. Volvemos otra vez al COVID, al coronavirus, porque se están realizando desde hoy test al personal para conocer la situación real que se vive dentro de este dispositivo. Sí, bueno, la COVID-19 nos ha hecho modificar algunos aspectos del Infoca, del dispositivo Infoca. En primer lugar, pues planteamos a la Consejería de Salud y Familia la posibilidad de hacer test a los 427 integrantes del dispositivo Infoca de la provincia y a partir de hoy la Consejería ha empezado a hacer esos test de detección temprana a todos los 427 integrantes. O sea, que yo creo que es una buena noticia porque queremos saber si hay alguien que pueda tener el virus y por lo tanto puede contagiar al resto, con lo cual tenemos que cortar esa posibilidad. Y por otra parte, también con el tema de la concentración de personal, pues también hemos tenido que tomar decisiones y modificar lo que son los protocolos de los retenes. Antes se concentraban en esos puntos que te he dicho, en Adamud, Carcahuay y Villaviciosa de Córdoba y lo que hemos hecho ahora, pues de nuevo tirar de esa colaboración con municipios de la provincia y hasta 16 municipios han cedido instalaciones en su territorio para que estos retenes no estén todos ubicados en los CDEFOS, sino que se reorganicen a nivel territorial para no estar juntos en la misma ubicación. O sea, que esas son un poco las medidas que se han tomado tras la COVID-19. Pues Araceli Cabello, delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, gracias por habernos informado del Plan Infoca y ojalá, ojalá que todo este personal más que he preparado, pues no tenga que salir a sofocar ningún incendio este verano. Que los que haya se queden en Conatos y bueno, pues con la colaboración ciudadana, que bueno, ya nos consta que es mucha y muy buena, pues podamos salir adelante sin llevarnos ningún susto. Sí, yo me despido de eso de nuevo dándote las gracias y apelando a esa prudencia, a esa responsabilidad, a ese compromiso de la ciudadanía. Tenemos un patrimonio natural maravilloso y tenemos que cuidarlo, es labor de todo. Así que muchísimas gracias. Nos quedamos con este mensaje. Gracias a usted por acompañarnos. Muchas gracias.